¡Cierto que dejo a soltar! Sacaste fotones y los mostraste en arrobaquieromusicatv Así que ahora nosotros con Cris las vamos a evaluar De estoqueamos Sí, más que evaluar, disfrutamos con vos, ¿no? ¿Quiénes somos? Ay, pero mirá que fotón este Mirá que fotón de Matías Luna La mejor de ese saludo es Cris y Bren Mirá, de cuando vino acá al canal ¿Tiene ahí como una chapita número 400? ¿De qué era? Del casting móvil, fijate Tenías tres días en el canal, Bren, Chis Sí, es verdad, era mi... Fíjate vos Literal, era... Te estabas haciendo cosquillita en la espalda, ¿no, Matías Luna? ¿Esa es la mano de Matías o la tuya? Brazo largo, ¿no? Para llegar hasta ahí ¿O no? No puede ser El hombre de goma ¿O no? No, era que es cariñoso, Matías Le mandamos un beso enorme, me recuerdo de él A ver, Sara East dice, hola chicos ¿Cómo están? Saludos de Venezuela Pero yo creo que estas fueron mis dos mejores fotos con Snapchat ¿Ves? ¿O se los quiere? El fotón ese, ¿eh? Snapchat se sigue usando para sacar fotos Bueno, ahora hay un filtro que está de moda Que es este que te hace tipo caricatura ¿Has de ahí? Es de Snapchat Ya, yo pensé que era de Instagram Todos lo están compartiendo en Instagram En sus TikToks Snapchat, siento que ahora quedó como para reinventarse con filtros Cada dos por tres me la vuelvo a bajar como para usar el filtro de moda Pero qué fiesta igual agarrar la aplicación, grabar, guardar Y después llevarla a la aplicación de Instagram Ah, no, pero es re fácil ahora, ¿eh? Es re, 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 re fácil Mira, mientras vemos la... Claro, vamos a ver, mira, la foto de Flor Esteban Que dice, mejor foto Creo que esta es una de las mejores fotos que capturé Siempre que me maquillo saco varias para después agudirla a Instagram Obviamente pasa por un poquito de edición de colores con la app Lightroom Y se queda lista para publicar Mira Eu, quiero que me maquilles Flor Esteban Mira los maquillantes que hace Tipotra Hermosa Mari, me encantó Pues que me re gusta, Brendi Cómo ella se maquilla Me gustaría que me maquille algún día aquí en el canal Tremendo Tengo una pregunta, tengo una duda con este filtro También se cambia la voz, ¿no? No, 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 eso es mucho A todos hacen la voz A ver, ve Dame de vuelta Mira Ay, no Tocá la cara, tocá la cara y te pone otro Eso ¿O no? ¿Cuál te gusta más? Ese Ese Muelos increíbles, ¿no? Me encanta ¿Te gusta? Bueno, yo ya me copié con esto jugando, ¿eh? ¿Viste? Y además le pones abajo, guardar Y ya se te guarda en el carrete Es re fácil A ver nuestros camarógrafos, ¿cómo quedarían? Perdón ¿Sabés lo lindo de todo esto? ¿Qué? Es que a todas las personas que se mandan hoy Podemos ver cómo le queda la caricatura Sí Poneme una marea de cerramiento bastante A ver cómo le queda A ver cómo le queda a ustedes Mati Ah, debería salir Ah, no, mira Con barbijo y todo Sí, se puede Buenas ¿Sabés quién es? ¿Qué? Mr. Mabú ¿Quién es? ¿Te acuerdas de Mr. Mabú? No, no sé quién es Había un dibujito que era Mr. Mabú Que tenía anteojito y era pelado A ver el rencito Ahí está A ver, a ver Esta es la aplicación del momento Van conociendo las caras caricaturas de los camarógrafos ¿Dónde estás haciendo esto? ¿Qué es eso? ¿No sos vos? No Grabaste, grabaste, Cris, grabaste Yo no estoy grabando nada ¿Dónde está saliendo eso? Uy, ahora se empieza a escuchar una y otra Mandé el puesto por la duda Puesto 8 Chocé a Duki Este es un...